No, qué momento y qué partido la verdad del equipo azul profundo Motagua hizo un gran partido para mí lo voy a empezar diciendo eso, un primer tiempo la verdad desde el primer minuto salió lo que habíamos dicho que era parte fundamental agresivo con esa presión alta, pero qué pasa que cambian, cambian ya en la segunda parte el equipo ya fue otro, ya fue otro y esto le generó y pues claro el rival también te tantea y dice bueno ya este no es el mismo del primer tiempo, ahora vamos a salir con todo y bueno ya el equipo rival pues te empata y al final se conforman, lo tuvo en las manos Motagua tuvo para haberle metido mínimo tres a este equipo o haberse ido con un 2 a 0 pero perdonaron, perdonaron las que tenían, era la oportunidad lo decíamos que Motagua tenía jugando en casa de poderse agenciar estos tres puntos que eran fundamentales, digo eran porque ahora la llave se le complica ahora la situación es difícil, no imposible porque también pues en el fútbol se puede dar cualquier cosa hay que jugar los juegos y yéndonos a las estadísticas de últimamente con Diego Martín Vázquez la verdad no le ha ido nada, bueno los números son malos de Diego Martín jugando este tipo de competencias a nivel internacional bueno me gustó, te digo el accionar del juego, un partido muy pero muy parejo falta ese al jugador hondureño le falta algo, le falta algo o es el técnico que infunde ese miedo al cierre de los partidos y provoca ese nerviosismo al grado que les empatan los partidos y hasta se pierden a veces, ayer creo que pasa también por lo, la, o sea, la novatez podría decir yo que no es un novato este Colocho Martínez, Walter, la falta que comete y otro dato, la novatez también de Concacá en nombrar un árbitro que de repente no sabía ni lo que era el VAR porque ayer queda claro, va al VAR para ver esta jugada porque según la expulsión es por manotazos en la cara y no hay, entonces los mismos comentaristas a nivel internacional decían que no, verdad, que no era una expulsión, va al VAR y no explica nada entonces yo creo que hasta ahí en ese aspecto pero eso no es suficiente, Motagua generó fútbol, me gustó Cleber Portillo sigue siendo ese jugador interesante totalmente diferente Cleber a Zapata y el caso de Meléndez, lateral derecho se viene consolidando también haciendo buen trabajo por el lateral de la derecha fíjate que este extranjero Cardoso Cardoso no juega mal bueno, es un jugador que tiene, para eso se les trae tienen que demostrar también de que están por encima del nuestro el nacional y la verdad que este jugador tiene un gran cartel, le leímos ahí todo su currículum, ha jugado en partidos importantes es un jugador de experiencia y bueno, es lo que necesita, para eso se les trajo este Drupi Gómez que fue el que anotó al minuto 2 el gol ayer Motagua hizo, hizo Oval por lo menos en el primer tiempo repito, de haber sido al descanso con un 2 a 0 no lo aprovechó, no lo aprovechó y me parece, me parece a mí que tanto Rubi Gómez como Agustín Aumendi siguen quedando a deber en el equipo azul profundo Motagua incluso se molesta el mismo Rubi Gómez si, porque lo saca Diego al minuto 54 pues si Rubilio, si no la estás haciendo también como en este tipo de partidos tienes que estar al 100% fíjate que estuve viendo el video de Rubilio agarró a patadas si, en el banco un tambo y todo estaba furioso yo digo que esto no es parte de un jugador profesional le está faltando a Rubilio quien se cree, no? dale chance a otro, es que ya con el nombre no vas a jugar quien ingresó, lo hizo bien, lo hizo bien, en el caso de Agustín si, el de Rodrigo, el hermano de Agustín lo hizo bien, hizo un gol Jason no jugó un gran partido no, sigue Jason, yo no sé que está pasando con Jason está quedando a deber si, si, está muy bajo de nivel Jason ahora, queda claro que los equipos costarricentes tienen un gran nivel el trabajo de los técnicos son muy buenos el caso de Jafé Soto, por momentos le cedió la pelota al Motagua en el primer tiempo, en el primer tiempo se la dio le dejó, le dejó, le dejó haga lo que quiera le está ganando 1-0, pero cerró o sea, eso es, eso es mira, yo pude darle lectura al juego viene Soto y ok, estoy perdiendo en los primeros minutos pero cierro la espada por la mínima le doy la pelota, pero cierro a que no me hagan el segundo y posteriormente abrió y empezó a provocar jugadas de gol al grado que en el cierre le empate y algo, algo, que hay que resaltar es el mérito de Motagua, que a pesar de todo eso que ha mencionado Jafé Soto con su equipo que le cierra los espacios y todo y de repente en el segundo tiempo logra abrirse porque tenía que buscar el gol del empate es correcto entonces también Motagua logró descifrar ese esquema Motagua lo pone todavía arriba dos goles por uno, el marcador y se lo lleva hasta el minuto lo que pasó ya después de la expulsión y que viene el gol ya en las postrimerías del partido el empate del Sport Herediano entonces haciendo este análisis Motagua, ayer lo decíamos nosotros va a depender de si aprovecha su localía no lo aprovechó bueno, esto lo puede pagar caro como también puede haber resultado porque hoy está contra las cuerdas porque un 2 a 2 como está ahorita te lleva tiempo de alargue pero un 0 a 0 no, no tiempo de alargue 0 a 0 y 1 a 1 te clasifica el equipo del Sport Herediano no, es que Motagua está contra las cuerdas o gana Motagua solo clasifica de la siguiente manera Motagua clasifica ganando por cualquier marcador ganando por cualquier marcador o un empate de 3 a 3 es correcto para un global de 5 por 5 eso le permitiría a Motagua por eso le digo el 2 a 2 es alargue el 2 a 2 el 3 a 3 ya la clasifica a Motagua pero el 1 a 1 y el 0 a 0 clasifica el Sport Herediano si, tiene muy buena ventaja el Herediano correcto acuerde que juega en su territorio claro, claro esas ventajas es ahí Dennis también donde ya tienes una ventaja tienes que utilizar tu sistema y tu sabiduría para poder contrarrestar ese resultado que es lo que hablábamos Motagua se va ganando por la mínima a Costa Rica lleva la ventaja y le mete la presión ahora, ¿quién tiene la presión? no, pues Motagua tiene Motagua porque Motagua necesita ganar yo sé que a Diego Vázquez no le gusta que de repente los que trabajamos en los medios de comunicación y más que todo en estas redes sociales en estas páginas él mismo ha dicho que nosotros lo sabemos todo no, no lo sabemos todo pero yo le voy a decir exacto yo le voy a decir una cosa no es lo mismo ser técnico que un estratega y en ese aspecto Diego le está quedando a deber al Motagua estratégicamente se pierde se pierde fíjese que entra bien que lo hemos repetido en varias ocasiones Motagua me gustó me gustó la manera Diego, hasta ahí sí pero en el segundo tiempo tú le das otra lectura al juego que es ahí lo que te lleva a que el rival agarre la confianza y más te mete un gol yo no sé Dennis yo no sé Dennis discúlpame en otros países que está el técnico sí y está otra persona dándole lectura al juego correcto ahora hay un asistente en el Motagua en todos los equipos y de paso hay alguien que está correcto es una tablet mire hoy se compone lo que te quiero decir es lo siguiente pero cuando te encontrás con técnicos cerrados y que solo lo que ellos dicen entonces bueno y este es uno de ellos que de repente no aceptan lo que le están diciendo el éxito el éxito de Reinaldo Rueda en la selección de Honduras en aquel entonces es Alexis Mendoza correcto está leyendo el juego mira pasa esto en todos los equipos en todo ámbito de la vida y no solo en los equipos en la vida también en todos los trabajos si tú no trabajas en equipo vas a fracasar porque si tú te crees que lo sabes todo que lo sabes todo y que no aceptas ningún consejo hombre te va a llevar al derecho a fracaso porque por eso dice Ladagio dos cabezas piensan mejor que uno bueno vamos a presentar ahí la conferencia de prensa de los protagonistas de los protagonistas habló Diego Vázquez habló Deni